Mi vida está llena de actividades. Comienzo muy temprano a la mañana con mis entrenamientos para el triatrón. Posteriormente a eso, voy al trabajo donde requiero muchísima energía. Y en casa, tengo a tres hermosas hijas que requieren muchísima atención. Y todas esas pilas y energías que tengo, es gracias a Vitator o Faja Azul, que es un producto natural sólo para adultos, que ayuda a aumentar la resistencia ante la fatiga y el cansancio. Vitator o Faja Azul es un vigorizante, potenciador, estimulador y activador. Vitator o Faja Azul para estar con muchísima más energía durante toda la noche. Vitator o Faja Azul, te hace bien, muy bien. Un producto de Nature's Garden y te lo recomienda Mediforan.